¡Hotelita! ¿Qué? ¡El 15 me da por todos lados! ¡Ay, mi amor! Mira que si a ti 15 te dan por todos lados, no vayas para contarlo. ¡Hotelita, por favor! Tú no tienes remedio, ¿vale? Bueno, mi amor, es que esto no es una farmacia, esto es un hotel. Aquí lo que hay es... ¡Ah! No... Te hablo de la lotería. Este 15 es más fijo que el zorro. ¡Que el zorro! No, chica, el zor que nos alumbra. Mira, mi amor, encárgate de la recepción, pues, yo voy a ver si encuentro ese 15, ¿oíste? ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡El 15 fijo! ¡Ay, mamá! Buenos días. Buenas, tempraneros, ¿no? Por favor, ¿me podría... me podría alquilar una habitación? ¿Cómo para qué? Papá, papá. Mmm... pues... ¡Papá! ¡Ay, papá! O sea, ¿para el papá de él? Ah, no, mi hijo, ese no coge ni juguete en piñata ciego. ¡Papá! 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 ¡Papá eso! ¡Claro, pa' eso! ¡Ay, sí, claro, pa' eso! ¡Papá eso! ¡Papá eso necesita una habitación! Bueno, y claro, si no, imagínese, figúrese, si no es... Sí, no, claro, qué espectáculo tan deprimente sería. Mire, y la quiere con vista a la fuente. Eh, eh, ¿qué fuente? A chiquita fuente que está en la 405. Buenísima, chas muchachas, sí, sí. ¿Y me da la... la... Sí, pero... ¿Y entonces? Ah, bueno. ¡Papá, pápá! Sí. ¿Ah, qué? ¡Papá! 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 ¿Quién se llama Papa? ¡No! ¡Papago! ¡Paga, se llama Pago! ¡Pagota! 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 ¡Ah, gracias! ¡Pagosa! ¡Ay, sí, no da dios ni nada! No, 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 chica, no, 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 últimada, vente. Hotelita, le exijo inmediatamente que me devuelva mi dinero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué fue! ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el problema? Nada, mi hijita, que esté gordo como que es medio atolondrado. ¡Nada de atolondrado, chica! ¿Cómo que crees que yo soy tonto? ¡Ay, ya sé lo que le pasó, señor! Seguramente que le dijo que ella venía al San José de tarde. ¡Chico, a lo que le molestó fue otra cosa! Primero, encontré varias cucarachas. ¡Ajá! ¡Con que metiste a las amigas tuyas en la habitación sin llover! Otra cosa, hotelita. Usted también me mintió diciéndome que en la habitación había jacuzzi. Y en la habitación no había ningún jacuzzi. Ay, bueno, y eso sí le puedo una explicación, señor. Mire, este, lo que pasa es que él no ha llegado. ¿Que no ha llegado quién? ¡El chino jacuzzi que anda con él! ¡Todo ese problema que lo acabo de hacer! Mira, mija, ¿quiere que te diga una cosa? ¡Vayan a freír mono las dos! ¡Ay! ¡Ay, mi amor, qué va! Lo que soy yo no sigo en esto, mijita. Desde mañana, monja. ¡Monja! ¿Cómo es eso? ¡Ay, que desde mañana me voy para la esquina de las monjas! ¡Por lo menos hay más recibida que aquí! ¡Chico, chico! Pero esta mujer trabaja con el terror del llano. Viene para Caracas y mata aquí también. ¡Ay, no! ¡Qué va, Melita! Ese 15 no está por ningún lado. Yo sí sé dónde está. ¿Dónde está? Entre el 14 y el 16. ¡Muchas, dale! Tú eres un cazo. Debería tener un circo. Mira, ¿hay alguna novedad? Bueno, no. Vieron dos muchachos. ¿Dos muchachos? Dos muchachos. Sí, dijeron que eran hermanos. Se metieron ahí. Y como a la media hora salió uno corriendo y dijo, ¡Mamá, Federico, me estás molestando!